Ya pasa por favor, porque ya no me dejas Me cansaron tus mentiras, no quiero verte cerca No soporto más, con más de mi paciencia Y siento yo un dolor, no es porque tú te alejas Es que te quise tanto, que de nada valió Y es haber amado a quien nunca me valoró Y hoy siento tanta rabia, ciego he sido yo Pero nunca es tan regresar en mi vida, sin tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tus falsas caricias Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tus mentiras Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Y es que te quise tanto, que de nada valió Y es haber amado a quien nunca me valoró Y hoy siento tanta rabia, ciego he sido yo Pero nunca es tan regresar en mi vida, sin tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tus falsas caricias Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Ser feliz yo sin tus mentiras Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tu falsas caricias Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Véngase de mí, no necesito tu maldito amor Ser feliz yo sin tus mentiras Véngase de mí, no necesito tu maldito amor ¡A mí niña! ¡Inseguida! Dile a ella que podrá ser parte de su historia ¡Pero no de su destino! ¡A mi Dios! ¡Toma! ¡Bete de mí!